¿Eres tú de las personas que padecen de cuadros de estrés con relativa frecuencia? ¿Te gustaría minimizar tus niveles de estrés? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César y aquí, como siempre, ayudándote a optimizar tu rendimiento profesional y a mejorar tu calidad de vida. Resulta que el tema del estrés es bastante amplio y obviamente mucha gente me escribe haciéndome consultas sobre este tema. Y por lo tanto, voy a dedicarle varios videos a tratar el tema de estrés porque me parece que es muy importante que lo sepas gestionar de manera efectiva. Y en principio entonces tenemos que definir qué cosa es el estrés. El estrés es un estado de tensión físico y mental que conlleva una serie de procesos psicológicos y fisiológicos. Desde el punto de vista del cuerpo, nuestro corazón empieza a latir más rápidamente, nuestra presión sanguínea se eleva, nuestra respiración se acelera, nuestros músculos empiezan a tensar, empezamos a sudar, etc. La pregunta es ¿por qué los seres humanos tenemos que pasar por esto? Y la respuesta es bastante sencilla en realidad. La madre naturaleza programó esta respuesta de estrés en nosotros para nuestra protección. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que estás por cruzar la calle y justo cuando estás por cruzar la calle viene un autobús a toda velocidad. Entonces tu cuerpo tiene que entrar en un estado de alerta para poder sacarte de esa situación. Entonces el corazón empieza a latir más rápido porque necesita bombear sangre de manera más rápida y eficiente a tus extremidades que están tensas. ¿Para qué? Para que salgas corriendo y te sale de esa situación. El problema viene con que, o sea, en este caso es bien útil este tipo de respuestas, pero el problema surge cuando empezamos a gatillar este cuadro de protección que se llama el estrés porque el tráfico, porque tenemos un tema personal con alguna persona, porque pierde nuestro equipo de fútbol y qué sé yo. Entonces acá lo que quiero comentarte es que en principio hay varias cosas que generan o pueden gatillar un cuadro de estrés en nosotros, pero una de las razones principales por las cuales nosotros creamos o generamos esta reacción del estrés es por nuestra percepción de nuestras experiencias. Es la percepción de nuestras experiencias subjetivas que es una de las principales razones por las cuales gatillamos el cuadro de estrés. ¿Quieres saber un poquito más de esto? Te lo digo luego de esta pausa. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario 89 años urbanizando al Perú. Imagínate que estás en un parque de diversiones con un amigo y este amigo te dice oye vamos a la montaña rusa y tú a regañadientes dices bueno ya está bien, pero en el fondo tú sabes que no te gusta. Se suben a la montaña rusa, tienen toda la experiencia y al final tú estás aterrado o aterrada por la experiencia y tu amigo está recontra feliz, le pareció una experiencia fantástica, inolvidable. Entonces acá la pregunta es ¿Quién fue el responsable de tu estrés? ¿La montaña rusa o tu interpretación de la experiencia? ¿Ok? Esto es muy importante que lo entiendas porque la respuesta acá correcta es tu interpretación de la experiencia y yo te invito a que reemplaces en la montaña rusa por el tráfico, por la relación que tienes con algunos compañeros de trabajo, con tu jefe o por cuando estás haciendo cola para comprar algo, etcétera, etcétera. No es la situación en sí la que genera estrés, es nuestra interpretación de la situación o de las experiencias subjetivas que es lo que gatilla estrés en nosotros. Si entiendes este concepto fundamental de por qué gatillamos estrés o una de las razones por las cuales gatillamos estrés, entonces vas a haber dado un paso muy importante para saber cómo aliviar tus niveles de estrés. Ya voy a estar hablando en otros videos de otras razones por las cuales nosotros gatillamos el estrés, pero esta es una de las principales, nuestra percepción de las experiencias que vivimos. Si quieres saber más sobre este tema, te invito entonces a que te conectes conmigo a través de mi círculo interno. Todos los detalles que tú tienes que saber para que tú y yo estemos conectados a través de mi círculo interno, los podrás encontrar aquí en mi página web www.cesargambio.net, donde también hay cursos para que sepas gestionar tu estrés de manera efectiva. Nos vemos entonces en mi círculo interno. Chao.